¡Buenos días, madridistas! ¡A la Madrid! Estamos en la obra de Santiago Bernabéu, casa de los reyes de Europa. Si te gustan mis vídeos, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta. ¡A la Madrid, campeones! ¡Hasta pronto, madridistas! ¡Buenos días, amigos! Sábado 3 de julio de 2021, 9.47 de la mañana. Estamos en la obra de Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo está la obra, qué avances tiene y qué cambios tiene. Si te gustan mis vídeos, si quieres hacerme, únete a mi canal, activa las notificaciones y dale me gusta. ¡Muchas gracias, madridistas! Volvemos ahí. Ya tenemos las estas 3 y 4. Está montando. Es una plataforma para seguir con la parte de la castellana, de la cubierta. Nos vamos acercando de este parque. ¡Buenos días! Estamos en el interior de la obra de Santiago Bernabéu. Es sábado, desde julio de 2021. Pero aquí se trabaja, a todo lo que es. No se para. Esto no para. No sé de qué manera. Vamos a estar dentro en septiembre, octubre. Pero la obra, así que, el ritmo, vamos. De dentro. Aquí tenemos la feorae. Mira qué cantidad de feorae tenemos para la cueva. Donde van las planchas del campo retrato. Está salvando dinero. Está salvando dinero. Está salvando dinero. Hoy creo, como se ve, se trata más de preparar tierra. Veo muchos trabajadores preparando. Preparando tierra. Creo que no se va a preparar. Se está salvando tierra. Ahora, vamos, va. En el ritmo, voy acelerando. Ahí tenemos la cubierta. Todavía le falta la secha 3, 4. que va en la parte del Paseo de Castellana. Que luego lo vamos a ver ahí fuera. Como fuimos. Es que es tremendo. Tremendo. Está trabajando también por ahí los parros listos. Si se ve, vamos a hacer un poco de eso. Ya empezamos a picar. Bien, 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 bien. No sé cómo vive los vecinos. Está existiendo algo de fuerte, ¿no? El nuevo Santiago de la Vez. Si te gustan mis videos, te extrae, activa las notificaciones y dale me gusta. Muchas gracias. A mi vista. Hasta pronto. Vamos por ahí fuera a dar una vuelta, a ver si cambio hay. A mi vista. A mi vista. No te quedas. No te quedas. A mi vista. Muchas gracias. Seguimos por la calle Concha Espinas. Seguimos. Aquí tenemos otra vista. Vectoria. Una vista. La calle de Valería. A mi año. A mi. No se son las noches, pero. Ya se ha mencionado bastante. Y se han quitado. No se ha mencionado los valennes de los volcados. Aquí hay un frac. Por una moturita. Y ahora me lo viendo. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos saludando. Están muy bien saludados. Están muy bien. Esta es esta historia, ¿eh? Como real Madrid, este es el Champions, todos los trabajadores están siempre aquí. Historia. La función del nuevo Bernabéu. Esto es para contar, ¿eh? La prueba que está... Ahí está bajando, levantando, levantando. Vamos a ver que esta me importa. No hay esa otra. Ahí, 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 ahí. Miradlo. Miradlo, ahí estamos ahí. Esto es uno, unos héroes, ¿eh? Estamos en la calle, ¿eh? Padre Damián. Aquí tenemos una gruatora, ¿eh? Que se está moviendo, mamá. Hay dos que se están moviendo. Tenemos una vista. De la cubierta. De las megacetas. Son enormes. De todas partes, ¿no? A todas casas ahora. Estamos acercando. Al final de la caepa de Damián se junta con el salgado. Ahí tenéis una vista Tore B de los Megafranks. Aquí también se han quitado los paneles de estos tragos. De la zona de estructura, los andamios y los cerrajeros. Estamos en la calle de Rafael Salgado, Tore B. Nos vamos, nos vamos para el Paseo de la Castellana. Vosotros también tenéis que mirar los cambios de cada vídeo, lo que aparece es algo nuevo. Espero vuestras preguntas, los comentarios y vas a conseguir tu respuesta. Me parece una pregunta sobre lo que sea de la obra de Santiago Bernabéu. Aquí tenemos una caseta de obra. Supongo que son oficinas. Oficinas y oficinas técnicas para los trabajadores de Damián. Mucho ruido. Demasiado ruido. Hola. Estamos en la calle. Estamos en la calle de C. Se está viendo aquí también. Aparece en la calle. Aparece en la calle de C. Ahora aparecen. El nuevo a la calle de C. Aquí ya estamos casi. El Paseo de la Castellana. Se ve el nuevo a la calle. Se ve el nuevo a la calle. Y las dos megasembras 3 y 4 que faltan. De la parte de el Paseo de la Castellana. Se está montando. Una ya está casi. La otra ya está haciendo las uniones. es enorme impresionante una obra histórica chavales me van a dar otra otra imagen al nuevo estadio Santiago Bernabéu vamos es tremendo hay que ver los chavales hay que ver los videos no te lo pierdas busque a mi canal activa las notificaciones y dale me gusta no te lo pierdas es historia eso es historia y no te lo pierdas voy a dar Como veo en el último video, ha cambiado la posición de las calcetas de obra, un poco para poder bajar. Ahí los dejo, madridista. Si te gustan mis videos, activa las notificaciones. Suscríbete, dale me gusta y comparte mis videos. La nueva casa de los reyes de Europa. Hasta pronto madridista.